... Si les digo que la prevención coronaria es posible, seguro que ya saben de qué vamos a hablar... ...y quién está en el salón con todos nosotros. Doctor Marti, bienvenido. Buenas tardes. Bien hallada. ¿Cómo ha ido ese puente, ese día de Andalucía? Pues bien, ya han sido unos días que han llovido, dos días han llovido y un día hizo bueno... ...y bueno, pues hicimos nuestro ejercicio físico de ir por la ruta del colesterol y poco más porque... Tranquilidad, ¿no? Que también apetece. Pero bueno, no mucho porque esta tarde continúa usted con su recorrido por todos los pueblos. Hoy está en Guadix. Esta tarde, a las seis de la tarde, creo que estamos en Guadix, en el ayuntamiento. Y mañana estará por aquí, por Granada, en el colegio mayor, si no me equivoco, Albaicín. Colegio mayor Albaicín, a las siete de la tarde. Eso es. Te enteras de todo, niña. Te enteras de todo, además, es que me pasan por aquí a mis... ¿Sí? Sí, mis cositas, mis pajarillos. Estoy un poco controlado, ¿no, verdad? Bastante, tiene usted espías. ¿Y dónde voy el jueves? Voy a Fuentevaqueros. Anda. Lo que no me sé muy bien es la hora. Pues si te la digo, a las seis de la tarde, no, a las cinco y media, allí a las cinco y media. Pues le seguimos la pista, doctor. Allí, entre el alcalde y un tal Paco, yo no conozco más de él, y el cura párroco, Marfija, Jesús Marfín, que estuvo en la Virgen de las Angustias como coajutor, pues han proporcionado un evento allí para que hablemos de la prevención coronaria. Y yo donde me llaman, voy. Siempre, siempre hay que estar ahí. Y siempre por el mismo precio. Eso es importante. El precio que usted pone es importante. Doctor, tenemos una pregunta en referencia al programa anterior. Es la siguiente. Nos dicen, ¿la muerte súbita en jóvenes deportistas exige un estudio genético de los familiares más cercanos? Pues sí, con motivo de que es frecuente que todos los años se produzca un número importante de muertes súbitas en jóvenes y en mayores también. Pero en los jóvenes, la Sociedad Española de Cardiología está haciendo un estudio europeo en todas las personas que fallece de un niño, un joven, pues que se le haga un estudio genético a los padres y a los hermanos, porque muchas veces no se sabe a las conclusiones que se llegaran a ese estudio. Pero en la Sociedad Española de Cardiología doy la referencia que tiene abierto un estudio para todos los que quieran acudir a él con los datos genéticos, que ya dijimos que en nuestros hospitales ya se van haciendo. Viene bien siempre descartar posibilidades. Hoy toca hablar de la menopausia, doctor. Muy bien. Mucha gente se preguntará, bueno, menopausia... Y otro día hablaremos de la antropausia. Ya me explicará usted en qué consiste eso. Pero la menopausia podemos considerarlo factor de riesgo, doctor. Sí, lo que no es, es una enfermedad. Exactamente. Que la gente cree que la menopausia es una enfermedad y no lo es. Es el momento en el cual la función ovárica deja de producir los estrógenos, todas las hormonas, etcétera, etcétera, y tenéis, bueno, pues una serie de alteraciones que, a partir de ese momento de la menopausia, que es más o menos sobre los 50 años, unas más, otras menos, sobre los 50 años, pues ya tenéis unas características especiales, pues en cuanto a los cambios de humor, en cuanto a la cosa de los sofocos, todo eso que ve a la señora con su abanico en pleno invierno dándole al abanico. Bueno, pero eso los ginecólogos, mis compañeros, saben tratarlo muy bien. Lo que sí sabemos los cardiólogos es que la enfermedad coronaria no es patrimonio del varón, sino que la mujer también tiene la enfermedad. Lo que pasa y sucede, y eso lo conocemos bien hoy, es que aparece unos 10 años, ya lo dijimos el primer día, que los primeros síntomas de la enfermedad coronaria en el varón suceden más o menos a los 45 años, unos antes, otros después. Y la mujer es a partir de los 50 años, más o menos cuando ya se instaura la menopausia. ¿Aparece doctor de forma progresiva o puede aparecer de golpe? Yo creo, bueno vamos, yo no soy ginecólogo, pero la menopausia pues casi siempre es de forma progresiva, hay unos desarreglos que habláis vosotras, etcétera, etcétera, hasta que ya se retira. Y lo que sí el cardiólogo, como es considerado como un factor de riesgo mayor para la enfermedad coronaria, pues que la mujer debe de estar precavida, y unos años antes de la menopausia, yo les recomiendo que se hagan un chequeo y vean cómo está su tensión, cómo está su electrocardiograma, cómo está su colesterol, porque como hemos dicho aquí otras veces, la mujer, mientras tenéis la regla, sois jóvenes, estáis protegidas de manera importante para la enfermedad cardiovascular, por los estrógenos que hay. Y cuando ya sucede este evento, pues ya hacéis una especie de carrera, y al final nos superáis en el número de eventos cardiovasculares a los varones. Eso le iba a decir, porque no es que se equipare, sino que superamos. Que superáis. La cifra de mortalidad cardiovascular en la mujer es, al final de cuentas, mayor que en el varón. Lo que el varón tiene la característica es que es más joven, 30, 40 años, hecho que no suele suceder en la mujer, salvo dos ocasiones. Vamos, dos eventos. Que la mujer sea muy fumadora y que la mujer tome anticonceptivos. La suma de estos dos factores de riesgo, anticonceptivos y tabaco, hace que algunos cardiólogos tengamos una pequeña experiencia de mujeres jóvenes con infarto de miocardio. Si no suele ser lo habitual, pero ocurre. No es lo habitual. Quizá hay un poco de desinformación, ¿no?, entre las jóvenes. La mujer, como le decimos, que mientras que tienen ganas reglas, no se preocupe de las enfermedades cardiovasculares, quizá esté un poco desprevenida del que ella también tendrá. Porque los factores de riesgo que vamos analizando aquí, hasta ahora todos los que hemos dicho, se presentan en las mujeres iguales. Hombre, con unas características un poco diferentes. Por ejemplo, la mujer, a partir de la menopausia, es una hipertensa. Casi todas las mujeres menopáusicas son hipertensas. Y bueno, están en eso los sofocos, el cambio de humor, los dolores de cabeza, el cambio de sueño, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas son que hay una cosa que ha cesado, la función ovárica, y que entonces no hay estrógeno. Y la mujer va a tener hipertensión arterial. Suele presentar también algún tipo de arritmia, que casi nunca son arritmias importantes, aunque en algunos casos, yo mi experiencia es que es muy alta en la menopausia la fibrilación auricular, que es una arritmia crónica, que en muchas mujeres empieza con la menopausia, o un poco después de la menopausia. ¿Y en qué consiste exactamente? Esa es una arritmia muy característica de las personas. En el hombre suele suceder a partir de los 80 años, que en casi todo es un cambio de ritmo, en vez de ser un ritmo regular, es un ritmo irregular, porque pierde la función, el nódulo sin usar, que está en el corazón, que es el que nos manda todos los latidos cardíacos regulares, y en cambio cuando se anula ese nódulo sin usar, entonces en las dos aurículas, como tú bien sabes, en nuestro esquema, en las aurículas, al no estar el mando en el nódulo sin usar, pues entonces en todas las aurículas, en las dos aurículas que hay derecha e izquierda, es donde se produce ese ritmo anárquico, que conduce a que el corazón no vaya regular. Si le toma el pulso a la persona, pues dice, tengo un latido, y luego una carrerilla de latido, y luego cesa y luego aumenta. Y eso sí merece la pena que ya lo ponga en conocimiento de su cardiólogo, porque una fibrilación auricular no es grave, no es grave la enfermedad, pero sí es potencial el que pueda tener embolia, y para eso ya entraríamos a tomar anticoagulantes tipo cintrón, que la gente conoce bien. Sí, hay que tenerlo en cuenta, entonces. Doctor, se han puesto en marcha algunas terapias, ¿no?, para terapias hormonales sustitutorias, cuando llega ese estado de la menopausia, ¿cómo suelen funcionar? Pues eso fue en el año 1993, quiero recordar, que es la fecha, y fue un estudio, un macroestudio de 28.000 mujeres, que se hizo el estudio en todo el mundo, para ver si los cardiólogos decimos que los estrógenos protegen a la mujer de la enfermedad cardiovascular, pues a ver si dándole a estrógeno sintético, hecho en las farmacias, vamos a decirlo así, ver si tenía el mismo efecto, y entonces cuando ese estudio llevaba año y medio, dos años en marcha, para ver si había beneficios cardiovasculares, se tuvo que suspender el estudio, porque se encontraron efectos secundarios de esa terapia hormonal sustitutoria con estrógenos, y entonces, pues bueno, pues había muchos efectos secundarios, y se suprimió el estudio, nos quedamos con la gana de saber, de si esos estrógenos sintéticos, pues tenían el mismo efecto, que los estrógenos naturales, para la prevención cardiovascular, con lo cual, como recomendación, doctor, yo sé que en España, en líneas generales, solo un 6 o un 7% de mujeres, hace esta terapia hormonal sustitutoria, porque pesa mucho en el ambiente del cardiólogo, el que los efectos secundarios, cuando no tenemos una seguridad, de que vayan a proteger lo mismo, que los otros estrógenos naturales. Pues doctor, concluimos entonces como siempre, mejor prevenir que curar, y 10 añitos antes, hacernos un estudio, y sobre todo que tenga la mujer, en cuenta que los factores de riesgo, son lo mismo para el varón, que para el hombre. Exactamente. Quizás, la mujer hasta ahora, como no ha participado mucho, en los estudios, que se realizan, en los varones, pues por razones, no es como algunos cardiólogos, lo han determinado como una discriminación de la mujer, no es tal discriminación, es que la mujer por las reglas, por los embarazos, por los niños, por la lastancia, por todo eso, participaba menos en los ensayos, en los estudios que se realizaban en los varones, que no tenemos esas cosas. Pues doctor Marti, muchísimas gracias, le esperamos la semana que viene. Pues ya te contaré cómo me ha ido mi periplo por los pueblos. Claro que sí, hablaremos. Y vamos a seguir. Por los pueblos y por las parroquias. Claro que continúa. Doctor Marti, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de cuidarnos, en este caso, cuidarnos la piel. Y les voy a dar una muy buena noticia, sobre todo a las señoras, pero también a algún que otro señor. Y es que los días 5 y 6, pueden disfrutar de una jornada de puertas abiertas, de 9 y media de la mañana, 8 y media de la tarde, en el centro Paqui Martínez, en Ojíjares. Se sitúa en la calle Río Beiro, local 4, edificio Los Pinchos. Eso sí, cita previa. Allí podrán disfrutar de demostración de tratamientos y muestras gratuitas. ¿Qué tratamientos? Pues por ejemplo, específicos para pieles acnéicas, pieles con manchas, tratamiento para las arrugas, para diferentes tipos de edades, oxigenación para la piel y piernas cansadas con caña de bambú. Ahí están viendo además el número de teléfono, porque recuerden, hay que pedir cita previa, no vaya a ser que se queden luego sin poder disfrutar de uno de estos magníficos tratamientos en el centro Paqui Martínez de Ojíjares. Bueno, pues vayan cogiendo sitio. Y ahora vamos a seguir hablando de cuidarse, como haciendo ejercicio. Nos vamos hasta el centro 2 para ver qué nos recomiendan esta semana. Hola, soy Elena, entrenadora personal de OEDO Centro Güelnes. Y hoy vamos a hacer dos ejercicios distintos. Uno para trabajar con todo el abdomen y otro para trabajar con la pierna y con el glúteo. Vamos a empezar con un banquito que hemos cogido hoy aquí en el gimnasio. Y si tenemos en casa algo parecido, quizás una silla. Colocamos las palmas de las manos en el banco y yo quiero que el hombro esté justo debajo de la muñeca. Sí, para que coloquemos el peso del pectoral ahí encima. Extiende bien tu cuerpo. Hacemos un poquito de retroversión de pelvis. Y ahí estaríamos colocados con el cuerpo en tabla. Una vez que estamos en tabla, vamos a bajar un codo y otro. Subo. Sostengo con todo el abdomen sin que me duela nada las lumbares. No me pueden doler. Mete un poquito el culito dentro. Eso es. Ahí. Bajamos. Y haríamos cinco bajadas con el brazo izquierdo y otras cinco con el brazo derecho. Subo. Por el derecho. Bajo. Fuerte todo el cuerpo. Aprieta tus piernas. El glúteo. Eso es. Muy bien. Una vez que hemos hecho estas cinco con cada uno de los brazos, pasamos a la segunda estación. Vamos a trabajar con el glúteo y con la pierna. En equilibrio. Entonces vamos a colocar primero planta del pie encima del banco, que la rodilla esté encima de tu talón. ¿Sí? Y de ahí con tus manos tiras arriba. Aprieta pierna y glúteo. Una. Impulso. Dos. Tres. Fuerte el glúteo. Cuatro. Cinco. Seis. Presente con todo el cuerpo. Con el abdomen. Siete. Respirando. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiaríamos de pierna. Pierna izquierda. Siempre tenemos una pierna un poquito más fuerte que otra. Atentos con eso. Igual. Rodilla justo encima de tu talón. Brazos al frente. Impulso. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuidado con tu equilibrio. Tres. Cuatro. Aprieta glúteo. Pierna fuerte. Seis. Respiro. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bajamos. Bien. Si queremos aumentar un poquito la intensidad de estos dos ejercicios, el de brazos lo vamos a pasar al suelo. Se intensifica muchísimo más. Igual. Palma de las manos debajo de los hombros. Y ahí. Tabla del cuerpo. Y ahí. Perfecto. Y si queremos intensificar desde la pierna. Si tenemos cerca en casa algo que pese cinco kilos, cuatro kilos aproximadamente, un melón, una sandía, nos puede servir. La llevamos al centro del cuerpo. Cuidado que aquí no vemos dónde pisamos. Y arriba. Uno. Dos. Eso es. Y aumentaríamos tanto la intensidad de este ejercicio de pierna y glúteo, y el del suelo de brazos, hombros, abdomen, con cualquier peso que tengamos en casa o bien en el gimnasio. Bien. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta el próximo programa. Y después de los consejos deportivos que nos ha brindado Elena, vamos a pasar con José Luis Cañabatele, gerente de Comunidades Emperatriz. Bienvenido, José Luis, un lunes más. Bien hallada. En primer mes, o sea, primero de marzo. ¿Se pasa el tiempo o vamos que ni volando? Volando, volando. Y al mes de febrero nos lo hemos cargado. Y ya estamos para entrar en primavera y vamos a ver cómo se nos da las comunidades a partir de estos buen tiempo que llueve menos, llueve menos, hay menos siniestralidad, porque parte de la siniestralidad que tenemos en las comunidades son las lluvias, con las filtraciones de las terrazas, de los atoramientos que existen, y entonces existe menos conflictividad con el buen tiempo. De hecho, hoy tenemos una pregunta de una señora de la Zubia. Ya saben que tenemos un correo, es el salón.tg7.granada.org, relacionada con esa cuestión, con las lluvias y con las inundaciones. Y con las inundaciones. En el caso de un trastero, ya llegaremos a ello. Intentaremos contestarla. Pero vamos a hacer primero un pequeño repaso de conceptos, ¿vale?, que es conveniente que aprendamos, que consolidemos. Y vamos a comenzar con ello. ¿En qué puede perjudicar o beneficiar el reparto por coeficiente? Pues sí, el coeficiente, ya sabemos que es el porcentaje de participación que un propietario tiene en una comunidad de propietarios en cuanto a las zonas comunes. Claro, cuando se tiene un coeficiente alto, un coeficiente muy alto, la gente está un poco molesta porque realmente debe de sufragar los gastos en más cantidad. Lógicamente esto pues no es agradable para nadie, pero sin embargo tiene la parte positiva. ¿Cuál sería la parte positiva? Pues la parte positiva sería que en el supuesto de que hubiera que repartir, repartir algún tipo de nueva construcción o incluso el solar donde está ubicada la vivienda, quien tenga más coeficiente tendría más cantidad a repartir que lo que tiene menos coeficiente, o sea que puede ser positivo para repartir, aunque para la hora de contribuir a los gastos, lógicamente pues es más penoso el que se tenga un coeficiente alto. Otro concepto que debemos de tener claro es el vuelo y el subsuelo. ¿Qué son esos conceptos? Correcto, esos conceptos en una comunidad de propietarios se llama subsuelo lo que hay debajo de lo que es a la entrada del portal. O sea, son las distintas plantas que podríamos construir en un momento dado debajo de la comunidad. Una comunidad de propietarios puede tener dos plantas bajo rasante. El subsuelo, si tuviéramos las correspondientes autorizaciones, podríamos llegar incluso a hacer dos, tres, cuatro, cinco, yo coloco hasta seis plantas bajo rasante. Entonces, ese es el subsuelo. Y el vuelo, que es una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho y hay una sentencia preciosa. El vuelo es las distintas plantas que podríamos subir. Me explico, un edificio que tiene cinco plantas, que se construyó hace 50 años, cabe la posibilidad de que un ayuntamiento con las correspondientes licencias y con los correspondientes informes técnicos podríamos levantar los cuatro o cinco plantas más arriba. De hecho, son casos que se suelen dar en Madrid, en Barcelona, en centros históricos, que en un momento dado había unas alturas determinadas y posteriormente esas alturas se han levantado. ¿A quién corresponde esa altura? A los propietarios, según su coeficiente. ¿En si repartirían los pisos, el gasto de los propietarios y luego el beneficio de los pisos de los propietarios? Claro, igual que en el subsuelo, ¿no? Se hiciese un aparcamiento, ¿no? Evidentemente, si construyéramos 100 cocheras más, tres plantas más grosantes, tendríamos que pagar los propietarios de ese edificio. Pero a la hora de repartir, se las repartirían esos propietarios según su coeficiente. Cuando en una comunidad se produce un cambio de titularidad, ¿quién debe comunicar ese cambio? Bueno, pues cuando alguien compra una vivienda o la vende, o a alguien, sobre todo, quien la quiere, tiene la obligación por ley de comunicar a quien ejerza las funciones del secretario, en el supuesto de que lo hubiera, si no lo hubiera, al presidente de la comunidad, de quién es el nuevo adquirente, los datos que necesita la comunidad, la forma que quiere pagar la comunidad, y sobre todo lo más importante, donde quiere que se le manden las notificaciones y los comunicados, y digamos, todas las noticias que esa comunidad, o sea, debe tener la obligación de comunicarlo. Nosotros, los administradores y los secretarios y un presidente, no puede saber nunca quién ha vendido ni quién ha comprado un piso, una cochera o un local, entonces no podemos ser policías para saber quién lo ha comprado, por eso la obligación recae sobre el comprador, quien la tiene, la obligación ineludible de comunicarlo. Señor Cañabate, se habla muchísimo de los fondos de reserva a nivel nacional, pero las comunidades también tienen fondos de reserva, ¿no? Sí, obligatorio. Cuando se elaboró un presupuesto para un ejercicio, el presupuesto del ejercicio próximo, siempre será obligatorio por ley que tengamos un fondo de reserva que dice la ley nunca será inferior al 5%, nunca. ¿Para qué este fondo de reserva? Este fondo de reserva es para cualquier eventualidad que ocurre en una comunidad, que ocurre habitualmente, por ejemplo, ahora con tanta lluvia como hemos tenido, imagínate que una terraza, una cubierta se ha inundado, ha ocasionado, hay que hacer una actuación urgente, pues ahí tenemos un dinero apartado para acometer, digamos, esa actuación de urgencia. El fondo de reserva se puede tener, pero no es obligatorio, siempre que tengamos contratado un seguro multirriesgo. Podemos tener las dos cosas, importantísimo, las dos, pero si no tenemos seguro multirriesgo, sí es obligatorio de tener fondos de reserva, que es, dice la ley, nunca inferior al 5%, no quiere decir que pongamos el 10% o el 15% del presupuesto, lo que no podemos poner es el 4 ni el 3, como mínimo el 5. Vale. ¿Y las hocas? ¿Qué son las hocas? La hoca, bueno, pues es una palabra que suele salir en todas las reuniones, en todas las reuniones, aparte de ser un animal muy bonito y que trae un, va a hacer un hígado muy exquisito para los franceses. La hoca es un, se llama organismos de control autorizado, son unos organismos, son empresas que tienen la licencia de la Junta de Andalucía y con esa licencia de la Junta de Andalucía son empresas que hacen inspecciones a dos cosas, a los ascensores y a los cuartos de contadores. Fíjate que son tanto una cosa, Raquel, los ascensores como los cuartos de contadores son elementos de seguridad, de seguridad porque los incendios, la vivienda, empiezan la mayoría por el cuarto de contadores y los ascensores, pues, entonces, esta empresa, cada cuatro años hacen la inspección del ascensor y detentan problemas que haya. Empresas que tenemos granadinas muy buenas, ¿verdad? Granadinas muy buenas, en cuanto a ascensores tenemos empresas muy buenas. Vuelvo a repetir, la empresa que ha montado el ascensor de la Alhambra, una empresa que ha ganado un concurso internacional, de la Alhambra, concretamente del Carlos V, un ascensor que ha sido de una urna de metacrilato para crear el menor impacto y ha sido una obra de ingeniería maravillosa. ¿Cómo se llama esa empresa? Porque siempre que podemos hablar de lo nuestro tiramos. Algún día algún comercial de los que conozco, en fin, se llama IASA, se llama la empresa. El director es un ingeniero superior, Javier Molina, granadino, concretamente de Motril. Claro que sí, que siempre que es nuestro, que tenemos que venderlo. Producto granadino. Producto granadino. Funciona estupendamente. Vamos con otra pregunta, la que le hacía referencia en un principio. Una señora de la Azulia me dice que se le ha inundado el garaje comunitario y que es un trastero con los enseres también. ¿Quién cubre esto? Evidentemente, vamos a ver. Si el trastero que se le ha inundado, el origen de esa inundación son las conducciones y las bajantes comunitarias, el seguro de la comunidad es el que tiene la obligación de cubrir los daños que haya causado a los enseres que tienen allí, que tenemos todos depositados, de colchones, ropa, zapatos, en fin... Pero, pero, si la lluvia ha entrado por algún sitio que no es, digamos, es el seguro particular, el seguro individual, el que tiene la obligación de sufragar estos gatos en los daños que tiene el trastero. Normalmente, ya me vuelvo a repetir una cosa que es importantísima, los seguros particulares de las viviendas, no solamente cubren lo que es la vivienda, sino todos los seguros, todos llevan también una parte del trastero como anexo a la vivienda. Por lo tanto... Pues, señor Cañaba, tenemos quedado sin tiempo, ya saben, vamos a recordar que tenemos una dirección, es el salón.tg7.granada.org a la que se pueden dirigir para formularles cualquier pregunta que usted contestará... Encantadísimo, ¿verdad? Porque estos son cuestiones que se plantean diariamente y es muy útil ir refrescando y hablando porque no lo vamos a encontrar todos los propietarios en las reuniones, las palabras OCA, las inspecciones, los trasteros, el seguro, el fondo... Y teniéndolo claro, pues no tenemos que... Uno va con más seguridad, ¿verdad? Con más seguridad, claro que sí. Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un tema muy interesante. La sexta edición del concurso de etapas que organiza el Ayuntamiento de Granada. En unos minutos. ¡Gracias!